El dolor es parte del misterio del Dios inconocible. El dolor puede ser visto y enfocado desde diferentes ángulos vitales y estos ángulos por lo menos nos dan una dirección, no una explicación sino una dirección de hacia dónde y qué sentido tiene el sufrimiento. Vimos por otra parte, y esta quizás es la mejor orientación que se le puede dar al dolor, vimos por otra parte que Dios, desde su lado inconocible, a Dios no se le puede conocer, y el dolor es de tal categoría que forma parte de este Dios que no puede ser conocido, digamos, por tanto, que el dolor es presencia de Dios siempre, claro, de Dios que no puede ser conocido, pero presencia de Dios. Es que la cuestión de Dios, como sabéis de otros cursos, es exactamente al revés de lo que parece. Si Dios se presentara aquí y le viéramos, no sería Dios. Dios no se puede ver. Y la gente piensa al revés, ¿por qué no viene Dios y se muestra? Este no sería Dios. Dios no se puede mostrar. Dios se va mostrando sucesivamente, fluidamente, en el río de la creación que se destapa, se desenvuelve, se derrama delante de nosotros. Este es Dios. Y es la única cara que le podemos ver. Si le viéramos la otra, la suya, la definitiva y la eterna, quedaríamos quemados, pavesas, para la eternidad. Cuando hablamos del dolor, estamos diciendo, el dolor forma parte de aquella cara ignota de Dios. Lo cual quiere decir que justamente el dolor, porque es misterioso, y cuanto más misterioso es más, forma parte de la presencia de Dios. Porque como Dios es inconocible, y el dolor resulta que en su núcleo es inexplicable, esta inexplicabilidad del dolor forma parte del ser de Dios. Señal que Dios está ahí, justamente porque el dolor es inexplicable. Pero decíamos también otra segunda parte, y es que Dios tiene una palabra sobre el dolor. Y una palabra que es impresionante. Dios nos ha hablado del dolor. ¿Y dónde nos ha hablado Dios del dolor? En el único lugar donde Dios habla. ¿Y cuál es el lugar donde Dios habla? La persona de Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Por tanto, cuando el dolor se hace profundo, o cuando la ausencia de Dios se hace dolorosa, hay que acudir a esta palabra sonora de Dios, pero también misteriosa, que es la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre, y al hacerse hombre, Dios, que es palabra, se hizo carne, carne de la nuestra, humana. Y esta carne, con la palabra de Dios, forma una sola persona, que es divina la persona de Jesucristo. Y a esta persona de Cristo, encarnada por tanto, el verbo encarnado en Cristo, es palabra de Dios. Y le preguntamos esta palabra, que es definitiva y que suena en todas las montañas de la creación. Le preguntamos, ¿hay algo sobre el dolor? Y justamente Cristo se nos presenta, otra vez palabra, con el dolor. Con el dolor, Cristo sufrió. Esto quiere decir, ya estamos con Dios otra vez, que la única explicación, la única palabra sobre el dolor, es una palabra de vivencia humana. Así, por tanto, nadie está autorizado a hablar del dolor, sino lo ha vivido en su carne, en primer lugar. Y segundo, y aun aquel que haya vivido en su carne el arañazo del dolor, terriblemente sufrido, este todavía no puede hablar del dolor con objetividad, porque el dolor del otro, también forma parte personal del dolor, con lo cual se dice que el dolor es irrepetible e ininteligible. Ninguno sufre igual que el otro, como ninguno muere igual que el otro. El dolor animal puede ser asemejado u homologado, pero el dolor espiritual y humano no puede ser homologado. Por esto, tú no sufres como yo, ni yo como tú. Tú me lo puedes contar a mí, y yo te lo puedo contar a ti. Y te explicaré yo mi vivencia, que a lo mejor te valga de envoltura de tu dolor. Y tú me explicarás la tuya, que también me servirá quizá para dulcificar, o por lo menos para pasar mi dolor o darle un sentido. Pero sin embargo, repito, curiosamente, cuando Dios ha querido decirnos una palabra sobre el dolor, nos lo ha dicho en una vida humana, debería valernos para siempre. Pero no se puede escribir del dolor. A menos que se escriba desde el dolor, claro está. Ni se puede hacer una investigación filosófica del dolor. Se puede hacer, pero sabiendo que no llegaremos a conclusiones. Dije el otro día que la mejor definición de vino no emborracha a nadie. Bueno, pues la mejor explicación del dolor no calma el dolor de nadie. Así que hay una única explicación del dolor que no llega al fondo, y es una explicación vital. Vivir el dolor. Y dimos un paso más todavía. Esto es fundamental porque hoy lo vamos a aprovechar. Ahora, esta palabra de Dios que resuena en toda la creación, que es Cristo, esta palabra viva de Dios, que es una vida humana, por otra parte, y terminada en el dolor, además, dolor de muerte, esta es la palabra que Dios nos ha dicho sobre el dolor. Pero es que Cristo, además, en su vida topó con el dolor, no solamente en su muerte, en su vida. Y, primera conclusión, o digamos, primera respuesta a esta palabra, esta palabra que tenemos sobre el dolor, ¿qué es lo primero que nos dice del dolor? Pues una cosa fundamental, hay que tomarlo en serio. No se puede minimizar el dolor. Cristo lo toma muy en serio. Desde el primer momento que aparece en público, se acuerdan las tentaciones famosas que eran tan misteriosas. Hoy sabemos lo que son las tentaciones. Es una actitud vital. Todo hombre que quiera caminar derecheramente sentirá a su lado constantemente la succión, el chupar hacia la derecha o la izquierda. Esto se llama la tentación. ¿Por qué no conviertes las piedras en pan y dejas de sufrir? ¿Por qué no te tiras del campanario para abajo y vendrán aparatosamente los ángeles, te recogerán, y la gente que lo verá creerá que eres un profeta? ¿Por qué no me adoras postrado y te daré todos los reinos del mundo que son míos? Decía Satanás. Lo cual no es gloria para los reinos del mundo, evidentemente. ¿Por qué no te...? Y Cristo rechaza la tentación. Esta actitud no es sólo del principio de la vida. Es que todo aquel que se adentra por la vida de una sinceridad humana topa con el abismo, con la succión de la tentación. No al principio, toda la vida. Mira, Cristo sintió toda la vida la tentación de convertir las piedras en pan. Sintió toda la vida las ganas de hacer aparatosamente algún milagro que demostrar de una vez a los idiotas que Él estaba aquí. Pero no lo hizo jamás. Luego, el dolor está siempre al lado del que camina. Es la sombra de nuestro caminar. Nos sigue como nuestra sombra. Y quizás está muy bien dicho porque esta situación de dolor, que por una parte es negativo, el dolor es falta de bien, como dijimos, y por otra parte está pegado como un parásito a la naturaleza humana, como la sombra. Y por otra parte es la parte negra, digamos el contraste. Si tenemos vida de luz, automáticamente damos sombra. Los que no dan sombra son los que van en las tinieblas o los que hacen vida de tinieblas. De esto no tienen sombra. Pero el hombre que va en luz, este proyecta sombra inmediatamente. Bueno, pues digo que esta idea está muy bien. La sombra nos sigue como nuestra sombra. Es una sombra que contrasta con la vida de luz que queremos llevar y es además dolorosa porque nos sigue y se pega a nosotros como un parásito. Digo que Cristo se enfrentó con el dolor y lo tomó en serio. No va a decir, bueno, el dolor es una categoría de la inteligencia, ¿no? Cuando nos... Yo le expliqué a ustedes una vez, cuando estaba en Alemania, que me echaba mucho de menos. Tenía un franciscano muy amigo mío y decía, ¿Pero tú qué echas de menos? ¿Qué? ¿Qué? Si la añoranza es una categoría intelectual, déjala. ¿Y ustedes creen que se curó el mal? Es igual, el dolor es negativo, no es, es lo que no somos. Sí, pero duele, pero duele. Bueno, entonces Cristo toma en serio el dolor. Sí que duele. Y puede destruir una persona el dolor. Y puede hacerla inmortal. O sea que el dolor es un existencial, algo que va con nuestra existencia, un existencial profundamente serio. Que nadie minimice el dolor. Los que pueden minimizarlo son los que no han sufrido. Y a lo mejor se ríen del dolor. El pobre franciscano jamás había echado de menos nada y se creía que con hacer así se borraba una añoranza. Pero no era verdad. Se necesita ver sentido lo que es el dolor. Para sentirlo y para saber cuán profundamente muerde cuando muerde. Así que Cristo, primero, palabra de Dios entre nosotros, en su vida humana, topa con el dolor. ¿Y qué hace? Lo toma en serio. Lo toma en serio. Se previene. Además, por tres veces la andanada acudió y él la venció. Se toma en serio. El dolor es profundamente serio. Puede destruir una persona y puede salvarla. Segundo, es una situación vital. Toda la vida está presente el dolor. Además de las tentaciones que he dicho, ustedes todos saben cómo Cristo se topa con los fariseos que le hacen la vida imposible, con sus parientes que no pueden concebir que aquel muchacho, hijo de José y de María, diga cuatro palabras coherentes, y al final con todos los discípulos que no acaban de entender su mensaje. Y al final de todo, con la muerte colgado en la cruz. El dolor, por tanto, está presente toda la vida. Y Cristo lo toma en serio. Gracias.